Pueden estar masticando, no me molestan, no hagan mucho ruido ni digan groserías cuando comen y ya. Pueden degluterar si quieren, no tengo ningún problema. Si sorban muy fuerte también me llama la atención y me despierta. Exantemas. Exantemas es uno de los temas, pues yo creo que es más... Puedo decirle que a mí en el inicio me generaba mucho problema porque se me hacía muy complicado. Porque pues todos son ronchas y las ronchas todas parecen lo mismo y eso generaba mucho problema. La realidad es que poco a poco les he empezado a agarrar el gusto de los exantemas y hasta de cierta manera se me hacen hasta un poquito más divertidos porque todo tiene un punto donde ustedes pueden encontrar la diferencia y eso es donde la historia clínica juega un papel importante. Ni por diagnóstico serológico a veces, ni por diagnóstico de laboratorio, van a encontrarlo más que por la clínica. De hecho yo considero que la dermatología es de las más clínicas que hay porque uno ve ronchas y todo lo ve igual, pero básicamente no es así. Entonces, un exantema es una erupción de morfología y distribución variable. La gran mayoría son virales. No, en algunos casos sí es la manifestación más importante de la enfermedad, aunque no siempre es patrónomónico ni la única manifestación. Lo real es que los niños no leen los libros y pueden hacer cualquier cosa en cualquier exantema y como se les antoje. Y recuerden pues que básicamente es un grupo de población que vemos con una enfermedad y una manifestación que es como vamos englobando a los pacientes. Entonces, sí es muy importante la importancia epidemiológica. Esto fue, por ejemplo, en Disneylandia hace como unos tres a cinco años y ahorita pues acuérdense que en Ecatepec hay un brote de sarampión que todavía, que fue cuando empezó lo del COVID y que hubo todavía, que casi fue de ya llévame señor, que más me falta. Pero pues gracias a las antivacunas tenemos este tipo de problema. Es muy importante determinarla por el riesgo de los contactos. O sea, si usted está en este momento embarazado o piensa estarlo en los siguientes días porque no se dan cuenta porque están estudiando y se les arrojan las cuentas, pues va a ser un riesgo que tengan contacto con alguna persona que tenga exantema porque pueden tener manifestaciones en el bebé. También depende si yo necesito un tratamiento urgente para evitar complicaciones, sobre todo con varicela, porque varicela, recuerden, que puede tener complicaciones secundarias asociadas a la misma presentación de la enfermedad o por complicaciones de la misma. Esa es una tabla de cómo se caracterizan las exantemas que no vamos a hablar para no ponerles más rollo. Y cómo se van por la etiología, si es viral, bacterial, para viral, alergénica o por alguna enfermedad sistémica. Entonces, aquí esto es de la guía de prácticas clínicas, por eso lo puse así, tal cual textual. Ellos dicen que 60 a 100% son causas de fiebre en los niños, que es muy cierto, y que 72% va a ser viral. Ellos hacen una división muy extraña, que dicen que los más, bueno, no es extraña, pero es como para hacerte bolas, que las cosas más conocidas, o sea, las que todos identificamos que eso es relativamente no cierto, porque ya, yo no he visto un sarampión, o sea, los he visto en fotos, en libros y por lo que he estudiado, pero yo no he visto un sarampión, bueno, como los también ahorita en México. Varicela y Rubiola, que son los más conocidos, y Rubiola por el síndrome teratogénico que tiene. Los más comunes son por adenovirus, citomegalovirus, enterovirus, Epstein-Barr, ERP-6O7, sarampión, parvovirus, Rubiola, virus del oeste del nido, y de las principales en el mundo, pues es exantema súbito y los exantemas por enterovirus. O sea, básicamente que los más importantes son exantemas súbito y los enterovirus, porque son los que vamos a ver. Pero ven cómo se hacen bolas, yo a veces no entiendo por qué hacen tanta ronoja, pero bueno, así dice. Entonces, aquí la fiebre, los exantemas, los divide por exantemas eritematosos, que ahí vamos a empezar con escarlatina, que no sé si lo van a ver adelante, pero se los voy a manejar por el exantema. Básicamente es por estreptococopiogenes del grupo A que produce la toxina eritrogénica. La edad más común es de 3 a 15 años, algunos mencionan 2. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no dar la faringitis antes? ¿Por qué en los niños más chicos no les da? ¿Por qué no tienen maduros los receptores? Entonces, por eso no es común ver a un paciente con faringitis estreptocóxica antes de los 2 años, ¿verdad? Y eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque si es que tiene placas, tiene un meño, puede ser un adenovirus. Si luego se dice que tiene hematuria, pues acuérdense que hay enovirus de hematuria. La edad de presentación, 3 a 15 años de edad, es más común en meses fríos y se asocia también a algunas infecciones faringias, heridas, contaminación de la piel. Entonces, tiene un periodo de incubación de unos 7 días y este básicamente es como el cuadro clínico muy importante, que es una fiebre de 39 grados, con orinofagia, cefalea, vómito, dolor abdominal y malestar general sin coriza. Este no da inyección conjuntiva, rinorea posterior, nada. Aquí no hay coriza. Entonces, ya las manifestaciones cutáneas van a ser 2 a 3 días después de que empiece el cuadro infeccioso y aquí van a tener lesiones petequiales en la zona anticovital e ingle, que son las que se llaman la signo de pastilla, y la piel de lija, que es de lo más importante y que las palmas y las plantas se respetan. Algo que es muy importante y que es el diferencial con Kawasaki es este, el triángulo de Filatov, que es este. Respeta la región perioral. Entonces, escarlatina es uno de los principales diagnósticos diferenciales con Kawasaki. Y acuérdense que la erupción cutánea aparece 2 a 3 días después de la infección. También va a, cuando ustedes hacen presión constante, puede dejar el área alrededor, no tiene, no, deja un área blanquecina y esta es como las características principales. La lengua, primero puede haber una lengua blanquecina y después va a quedar la lengua en fresa, que también es uno de los, de las características clínicas de Kawasaki. Entonces, acuérdense que aquí, básicamente el triángulo de Filatov es una de las diferencias más importantes con Kawasaki. Y este, y bueno, que la fiebre se controla si le dan el antibiótico. La erupción solita desaparece en 4 o 5 días y que se va a descamar después en las, en las, este, en axilas ingles, punta de los dedos de manos y pies. No en las palmas, en las puntas de los dedos. Y que van a encontrar estas maculopápulas puntiformes, que son las manchas de Forsheimen, en la ula y del paladar duro y blando. De hecho, estas petequitas que están ahí, a veces, aunque no tengan el, las placas blanquecinas, son muy sugerentes de una infección bacteriana por estriptococopiógenes. ¿Sí? También están, este, igual, este, la lengua en fresa, que al principio va a tener una capa blanquecina, y después va a dejar la lengua, este, en fresa roja, que va a ser el cuarto, quinto día de que se descubre, este, que se cae la capa blanca. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque obviamente necesito saber para dar, este, la profilaxis con penicididad vensatínica, pero está indicado, y eso puede ser la pregunta para sus exámenes, en aquellos con salud, con datos internos domiciliarios, en caso de que haya una escarlatina, en una epidemia, en una institución cerrada, que puede ser una institución, este, psiquiátrica, cárcel, donde están, este, también estos, como se llaman estos, este, al ver, para borrachos, ¿cómo se llaman? Este, las granjas que usan, anexos, esas cosas. Son del diablo, aparte, pero bueno. Este, un antecedente de fibra reumática en un miembro de la familia, o aquellas que tienen una complicación supurativa en un caso índice. Aquí, lo que tenemos que tener es si el tratamiento no se debe retrasar, y, en el exantema, como tal, en el diagnóstico de escarlatina, en el diagnóstico de escarlatina, es nada más estoy hablando del exantema, no requerimos las, las, este, las pruebas de títulos de antistreptolicinas o el cultivo del exudio fanigio. De hecho, aparte, un paréntesis, el exudio fanigio solo se pide para piógenes, porque luego le salen estafilococos, no sé, todo lo que se meten a la boca algunos, y, este, pseudomonas, y gonococo, y lo que quieran, porque sí salen. Entonces, pero el exudio fanigio básicamente es para piógenes, para lo que se pide. Entonces, pues las complicaciones, básicamente, las que puede tener cualquier infección de vías aéreas superiores, como notitis media, absceso, sinusitis, meningitis, y que la fiebre reumática, este, va a ser, puede aparecer dos semanas, dos a tres semanas después de que apareció la escarlatina, y que también pueden tener glomerulosis, fuesas estretocóxicas después de diez días de que tuvieron la escarlatina. Por eso es bien importante tratarlo bien, identificarlo temprano. El itemio infeccioso, quinta enfermedad, aquí el principal agente es parvovirus B19, parvovirus no el de los perritos, el humano, este, porque el animal es la diarrea. Aquí básicamente son niños en edad escolar, entre seis y diecinueve años de edad, da sobre todo a finales del invierno y en primavera, y aquí lo que va a hacer es que va a ser contagioso, cinco días antes hasta que aparece el axantema. Esto es algo que tienen que recordar en la guía de práctica clínica RESA, que va a ser seis a once días previos al axantema. Entonces, si tenganlo en cuenta, tiene un periodo de incubación entre cuatro y veintiún días. La relevancia con parvovirus B19 es que se puede transmitir por vía placentaria y asociarse con muerte fetal intrauterina. El parvovirus B19 se puede transmitir también a través de inhalación de aerosoles, transfunción sanguínea o puede ser vertical o congénita. Aquí lo que tienen que recordar es que en estos grupos de riesgo sí tienen más riesgo de complicaciones, por generaciones graves como una anemia plástica, porque acuérdense que parvovirus le gusta la serie roja. De hecho, cuando empezó dengue el año pasado, me confieso padre, de que yo cuando empecé a ver los dengues, como no tenía yo mucha experiencia viendo dengues, los empecé a confundir con parvovirus B19, porque el exantema es muy similar y también da muchas miagas y altragias, pero dengue tiene predilición ¿por qué? Por las plaquetas. Entonces, así fue cuando nos empezamos a dar cuenta que eso no encajaba y que fue dengue. Cuando empezamos a tener los primeros casos del año pasado, ya ahorita ya es más común. Entonces, sí es importante porque estos pacientes como las embarazadas, los inmunodeficientes, o que tienen una anemia hemolítica crónica de un parvovirus, pues le puede dar la puntilla a toda la serie roja y generar problemas como los que les estaba platicando. El periodo pronómico es asintomático, la exantema eritematoso va a ser la primera manifestación y en la guía de práctica clínica vienen las etapas como primera, segunda y tercera etapa. Lo que tienen que recordar que al inicio, en los primeros dos o tres días de la primera etapa van a tener el signo de la doble bofetada, que pues obviamente que es básicamente una lesión de eritematos en las mejillas, que respeta la zona perioral y que después van a encontrar también las lesiones en las zonas de extensión de brazos y muslos y que también se respeta las plasmas y las plantas. Aquí les va a dar algo que le llaman aspecto reticular festonado que es básicamente como si tuvieran los encajes que tienen sus abuelitas y sus abuelitas algunas veces cosen. Básicamente así se ven como las islitas de un tejido, de un encaje. Entonces también pueden tener el plurito que no es tan importante como en dengue pero sí básicamente esta es una segunda etapa y esta segunda y llega hasta la tercera etapa donde después de un mes va a resolver pero les llama mucho la atención a las mamás que dicen es que doctor se enoja y se pone rojo. Sale al sol y se pone rojo. Entonces se le va a quitar el exantema. La realidad es que sí se va a resolver en un mes pero va a estar apareciendo y desapareciendo ese exantema en base a los cambios de temperatura el estrés y el ejercicio físico. Entonces esto sí es un punto importante porque ahí van a ser la diferencia de estos son los puntos de ese exantema que una es la doble bofatada las lesiones en encaje y que va a desaparecer hasta el mes pero que va a estar apareciendo y desapareciendo. Entonces ahí está este exantema de parovirus B19 vamos a ver otro. También está por ejemplo esto es de la guía de práctica clínica que lo que les decía que 6 a 11 días previos que lo que es la guía diagnóstico clínico se puede hacer serología y PCR. Lo que sí dice y esto sí les puede preguntar en el examen es que buscar IgM solamente está indicado en aquellos pacientes que están inmunocompetentes porque pueden estar elevados durante 2 a 3 días después de la infección aguda. Si yo tengo este puedo pedir los IgG solo cuando yo quiera saber si tengo infección previos o inmunidad. ¿Sí? Entonces sí necesito buscar parovirus B19 en qué pacientes porque yo tengo riesgo de tener esas complicaciones como les dije con aquellos que tengan crisis aplástica o transitoria que no tienen IgG y IgM elevados también aquellos que pueden tener artropatía secundaria a los depósitos de piel y articulaciones y que básicamente necesito una biometría para ver cómo está mi hemoglobina o mi serie roja en aquellos pacientes que tengan antecedente de parovirus con deficiencia de hierro VIH enfermedad por células farciformes esferocitosis o talasemia porque ahí sí van a tener complicaciones de una crisis aplástica por ejemplo. Entonces las características más importantes es el aspecto eritematoso reticular del exantema en un niño de edad escolar con distribución peculiar variabilidad y sudoración con una nula repercusión general no se ven mal eso es lo más importante para el diagnóstico si es una evolución muy benigna con una repercusión clínica mínima y que tienen raras complicaciones ¿sí? Claro si les ponen a un paciente que tiene este que tiene esferocitosis y que empieza con arterial que asmia es palidez hemoglobina de 5 pues ahí todo pinta para parvovirus pero en la gran mayoría de la población de hecho ya este les da y lo único que sí les alarma mucho a los papás es que se prenden y se apagan como un semáforo hasta uno yo a veces los hago enojar a propósito y se ponen todos rojos 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 entonces entonces aquí están las lesiones miren la doble cojetada que tienen aquí y este como tejido como el de su abuelita de hecho como si agarraban y pusieran ahí un rato el tejido y se ve así las lesiones en la segunda etapa vamos con un caso clínico es un paciente masculino de 6 meses de edad que viene por fiebre de tos perruna de 3 días de evolución con un exantema de un día de evolución a la exploración física van a encontrar que tiene 37.5 de temperatura una respiratoria de 28 tos perruna inyección conjuntival labios secos estridor inspiratorio un exantema meditematoso maculopapular en tronco y extremidades y gallos linfáticos cervicales cervicales pequeños cuando llega a urgencia le toman una biometría con neumulomina de 12.8 1170 leucocitos 515 mil plaquetas y por el estridor le manejan croup y le piden una radiografía lateral de cuello para ver cómo está el exáceo retrofaringio y como sospechan un exáceo retrofaringio se le inicia clinda y le da handaxametasona y después de que termina los 6 días del esteroide prende otra vez el exantema y observan labios secos y fisurados en la tag de cuello encuentran un absceso retrofaringio resuelto porque no mejoraba y básicamente le encuentran una ecocardiograma en busca de una niña vascular porque puede ser una complicación por latos que no mejoraba y encuentran de manera incidental una dilatación de la arteria coronaria derecha e izquierda diagnóstico así nada más acuérdense que Kawasaki puede ser completo e incompleto primero porque ahí depende mucho de las características clínicas entonces y atípico cuando tiene otra manifestación que no explique el Kawasaki como el absceso retrofaringio o sea si hay digo esto tiene trampa la verdad pero si es un Kawasaki atípico con absceso retrofaringio yo he tenido Kawasaki incompletos atípicos con Gillian Barré o Kawasaki atípicos con falla renal en su renal aguda el atípico es con algo que no explica el Kawasaki y el incompleto incompleto por los criterios que ustedes ya me están diciendo entonces básicamente Kawasaki ha tenido un boom en estos años y ahorita con el PIMS bendito ha tenido un poquito mucho más que es una vasculitis multisistémica aguda autolimitada y que va a afectar sobre todo vasos de mediano calibre claro que de los vasos que más nos importan mediano calibre son las coronarias pero no significa que nada más sea exclusivo de coronarias que es un error aparte donde ustedes también lo asocian mucho ahí vienen los criterios clínicos en una imagen muy retona es la principal causa de cardiopatía en los países desarrollados se asocia a infecciones fármacos metales pesados a muchos factores del medio ambiente no han podido echarle la culpa a un solo agente y aparte que también tiene la predisposición genética no es la misma la epidemiología que tiene en Japón de Kawasaki a la que tenemos en México que ha aumentado mucho pero no se compara en nada con el Kawasaki que tienen ellos en Japón entonces que por cierto el doctor Kawasaki falleció este año afecta el 80% de los casos en menores de 5 años y aunque aunque la incidencia es más alta entre los 11 y 12 meses de edad no significa que no tengamos Kawasaki en grandes que pueden presentarse como choque como datos de choque por Kawasaki entonces pues aquí la realidad es que es más por citocinas por inflamatorias y quimiocinas y este que si pueden tener una respuesta por antígenos o por antígenos y tener una respuesta inmunológica el diagnóstico va a ser clínico aquí lo de la fiebre para fines de su examen son 3 5 días por el examen pueden ser 4 pero hay quienes dicen que pueden diagnosticar Kawasaki con un día o sin fiebre pero esas cosas ni se meten en broncas porque se van a hacer bolas 5 días que tengan 4 de los 5 criterios como cambios en las extremidades que puede ser eritema de palmas y plantas o edema de manos y pies o en la fase subaguda con descamación de dedos y manos el exantema polimorfo es otro criterio la inyección conjuntival bilateral no secretora cambios en los labios en la mucosa oral como labios fisurados eritematosas lengua en frambuesa o hiperemia faringea una endopetía de más de 1.5 centímetros que idealmente debería ser única y que no tengas otra enfermedad que te justifique eso Kawasaki a pesar de todo sigue siendo un diagnóstico de exclusión y eso si tienen que darles bien claro porque antes no los diagnosticaban ahora los diagnostican de más y de hecho ahorita llega un COVID y piensan que todos son síndromes inflamatorios multisistémicos entonces un paciente con Kawasaki es un diagnóstico de exclusión cuando yo ya descarté por otros estudios o abordaje que ya es mi paciente y no encuentro una causa de una fiebre que persiste a pesar de tratamiento médico si yo tengo un paciente con 5 días de fiebre y más de 4 criterios pues básicamente entonces y si puedo tener anomalías en las coronarias que de inicio no se tienen la gran mayoría de las veces pues básicamente es un Kawasaki atípico pero si tiene fiebre y tiene menos 3 criterios o menos pues ya sería un incompleto y ya sería un incompleto la otra cosa y que también es muy común y que a veces nos confundimos mucho es de que quisiéramos que todos los criterios estuvieran juntos pero no es cierto se van a ir presentando en diferentes etapas para que yo pueda tener ese diagnóstico aquí está la inyección conjuntiva los labios fisurados la lengua en fresa y esto es lo que yo les decía del triángulo filatop la mucosa en general bueno en escarlatina se supone que en el triángulo de filatop se respeta aquí no los tematos en las manos las afecciones en las uñas que también hablan que esto es un dato muy importante en la guía para Kawasaki y que pues yo tengo que ver en qué fase está si estoy en la fase aguda febril que puede ser entre la primera y segunda semana que va a ser la fiebre alta y persistente y que se va si le doy tratamiento desaparece en 48 horas aproximadamente pues aquí sí puedo tener este generalmente no tengo tantas alteraciones en la biometría hasta ya casi al final de esta con leucocitosis PCR RBSG con hemoglobina normal y las plaquetas normales si puede encontrar este exentema polimorfo este oleritema palma plantar que puede ser transitorio en el paciente que les decía duró un día y se desapareció pero ese es criterio no tiene que durar todo el tiempo o tener que durar cinco días para que piensen que es un exentema por Kawasaki está también la inyección conjuntiva bilateral muy muy intensa los labios rojos y fisurados que ustedes lo están viendo ahí y ya en la fase subaguda ya van a empezar el resto de la clínica pero ya van a empezar la descamación típica de manos y pies y que ya después de que ya se trató con hemoglobulina si ya está tratada bueno puede tener trombocitosis que es un dato por ejemplo en las agudas que empieza uno a ver que empiezan a subir las plaquetas que en la fase aguda empiezan la basal y después se toma una otra y hace la PCR y la BCG está elevada y con eso se hace el diagnóstico de Kawasaki en completo en la de convalescencia pues ya vamos a encontrar este si las líneas de BAU este que ver cómo está lo del infarto el eneurisma y que podemos tener algunas otras manifestaciones cardíacas como complicaciones acuérdense que el ecocardiograma se pide en la primera intención buscando que no tenga nada o sea no si te encuentras una hectácea o algo pues ya te da el diagnóstico casi ya hasta mi hijo de 6 años que nomás me escucha ver las pláticas lo diagnostica pero si no no significa que no tenga Kawasaki tienes que repetir el ecocardiograma si me funciona mucho tener los restantes de fase aguda como la PCR y la BCG porque eso también en Kawasaki incompleto me da el parámetro para determinar que es un incompleto si porque si yo tengo diagnóstico clínico con los 4 más la fiebre de 5 días yo le doy la gama si tomo los laboratorios para corroborar el estado y el pronóstico si tiene hipoalbuminamia nos habla mucho de que va a ser aneurismas pero no es yo con eso doy tratamiento si yo lo tengo incompleto el Kawasaki si yo tengo un Kawasaki incompleto este entonces pues ahí si yo tengo que corroborar con la BH que no tenga trombocitosis que no tenga BCG alta PCR alta porque ahí si puede ser criterio para el Kawasaki incompleto sale también las transaminasas la hipoalbuminemia este el apiure estéril la leucocitis con un recultivo negativo acuérdense que también hay otros criterios como el que no que se los quieren agregar que es el eritema del pañal donde se ve una dermatitis del pañal muy intensa o la elevación del ABSG que también es muy sugerente de un cuadro de Kawasaki pueden tener también datos de meningitis aséptica con mucha irritabilidad la punción lumbar y pues es un Kawasaki el ecocardiograma que lo vamos a encontrar para buscar la dilatación de las aneurias coronarias o alguna otra alteración y básicamente el tratamiento sería Gamaglobulina que es dos miligramos por kilogramo ahí en la guía de práctica clínica viene para cinco días la realidad es que lo damos en uno máximo dos días pero así viene la guía entonces si hay que darlo en infusión continua se vigila porque acuérdense que es la Gamaglobulina hiperinmune ¿cómo se hace esta Gamaglobulina? ¿por qué tanto miedo a las reacciones anafilácticas? pues es como si yo agarro a este grupo que se supone que son sanos y que tienen todos una condición no tienen VIH sífilis gonorrea lo que quieran y no tienen hepatitis A hepatitis B yo exanguino a todos saco sus globulinas saco una mezcla de esas y se las infundo a otro paciente básicamente es una Gamaglobulina por eso es tan cara entonces si la Gamaglobulina es como el diagnóstico de lesión sí hay que ver que no tenga persistencia de la fiebre después de la infusión y que obviamente una respuesta clínica adecuada pues es la recesión de la fiebre también está la aspirina que se supone que la aspirina está contraindicada en niños y sobre todo en algunas enfermedades por el riesgo de Reyei pero en Kawasaki las dosis se dan muy altas y los saludamos a dosis inflamatorias inicialmente de 80 a 100 miligramos por kilogramo por día hasta que desaparece la fiebre y después nos vamos a una fase de la disminución de este ¿cómo se llama? anticoagulantes que están a 3 a 5 miligramos por kilogramo por día en una toma hasta por 6 o 8 semanas en lo que se vigila cómo están las coronarias si no se tiene que cambiar a otro anticoagulante si a lo que les decía se da hasta que se resuelva el aneurisma o disminuye el riesgo de trombosis y cuando se si se usa de manera prolongada si se debe de aplicar la vacuna a la influenza porque si les da un cuadro de influenza pues puede ser una manifestación una reacción adversa el esteroide el esteroide básicamente solamente en aquellos donde no responden a gama globulina o hay resistencia a la gama globulina ahí si tenemos que usar metilprenisolona si me dicen es que sabes que ya es la segunda dosis de gama globulina le puedo poner este metilprenisolona o le voy a poner después sí porque ya yo predisco que tiene una yo predigo que tiene una resistencia a la gama globulina y puedo usar metilprenisolona de hecho hay una revisión en este en una revista de infectología pediátrica donde de la sociedad mundial de infectología pediátrica donde dice que si en un país el más pobre del mundo mundial no hay gama globulina pues puedo poner iniciar metilprenisolona de poner inicial y les ha ido mediadamente bien entonces si la metilprenisolona si si es un tratamiento de segunda línea en aquel paciente que no tiene respuesta claro si yo tengo una refractaria pues tengo que usar metrotexate o ciclosporina pero ya estamos hablando de casos muy complejos si los estamos viendo cada vez de manera más frecuente pero si los hemos dado y estas son unas dilataciones coronarias que se ven medio chafas pero bueno disculpen de exantemas maculopopulares sarampión sarampión es el top sarampión les va a venir algo seguro porque hay brote porque hay casos hay muchos casos entonces se presentan sobre todo en aquellos no vacunados o con esquema incompleto es que es aquí donde si tienen que tener muy en cuenta el esquema de vacunación porque les puede decir el riesgo que tiene y esto viene en la guía de práctica clínica son en personas no vacunadas con el esquema de vacunación incompleto que tienen historia de contacto reciente en menos de 21 días con personas enfermas eso tienen que tenerlo en cuenta porque puede venir en la pregunta también que tenga algún factor de riesgo adicional como que trabaje en una guardería de estancia infantil que tenga una inmunodeficiencia congénita adquirida que tome medicamentos inusupresores esté desnutrido como alguno de nosotros bueno yo soy malnutrido personal de salud o personas especialmente inmunizadas no vacunadas este es el como los grupos de riesgo que viene en la guía para tener sarampión el sarampión realmente tiene una letalidad baja pero pues obviamente que es el grupo de riesgo al que se afecta y aquí tenemos muchos grupos de riesgo para que tenga letalidad alta sigue siendo fue una en algunas partes del mundo es una causa importante de mortalidad infantil sobre todo medios sociales bajos que vamos a tener más en los próximos años por la condición de la pandemia aquellas que tienen condiciones deficientes higiénicas nutritivas y sanitarias y es muy mórbido porque es muy contagioso entonces muy contagioso se disemina muy fácil por vía respiratoria tiene un periodo de incubación pues relativamente corto de 10 días en promedio 8 a 21 digo 8 días en promedio hasta entre 8 y 10 21 días y el humano es el único tercer bolio lo triste es pues que se suponía que esperábamos que para el año pasado ya lo íbamos a erradicar pero no contábamos con los grupos antivacunas gracias y con la gran migración que tenemos sobre todo por ejemplo aquí en San Luis hay muchos llegaron muchos alemanes por la BMW y no estoy diciendo que todos los alemanes no se vacunen pero muchos alemanes no se quieren vacunar y yo creo que y no sé si vaya a hacer un mal comentario y pido disculpas de antemano pero si ha de haber alguien más de una mamá complicada es una mamá que esté casada con un extranjero son de lo peor porque se sienten superiores a pesar de que son de la grasa de bronce y ya casi como que ya se casaron con un alemán y se casan con toda la ideología y dejan de vacunar a los niños y algunos que tocan alguna vez se van a dar cuenta si alguno de ustedes sufre de ese dolor discúlpenme pero así me ha pasado entonces si es más común y ya hay grupos de contagios locales en México entonces se ha disimulado mucho porque bueno aparte que tenemos mucha política de distracción pero también porque el COVID se ha llevado toda la atención entonces pero si San Ampión es tan contagioso como COVID nada más que pues hay un grupo de población mucho más vacunada entonces recuerden que a partir de que se da el contagio empieza entre el día ¿no tengo otra batería? entre el día 2 y 3 está la primera viremia acuérdense que muchas de las infecciones virales sobre por ejemplo varicela tienen una primera viremia que es donde se va el sistema retículo endotelial y después de que se alberga y llega ahí entonces ya se va hace la viremia secundaria de hecho cuando habíamos de varicela les tengo que comentar si no me acuerdan de que en cierto tiempo se tiene que dar por ejemplo la profilaxis en grupos de riesgo cuando aparece antes de que aparezca la viremia secundaria entonces aquí en San Ampión entre el día 3 y 5 se da la viremia primaria y ya a partir del día 8 empieza la segunda viremia que es donde ya se da la fase de diseminación visceral entonces dos días antes que cuando es bueno puede ser contagioso empieza la presentación de la fiebre que es alta y persistente sobre todo en aquellos días que son como entre el día que aparece la enfermedad que sería entre el día 1 y 6 de la enfermedad y va a empezar a bajar paulatinamente también recuerden que dan síntomas catorrales muy intensos que dan mucha secreción que le llaman runy nose dicen en Estados Unidos pero es una rinorrea oculonasal se ve muy desplástico pero si se ve como están los ojos y las narices así como drenando el esmoco bien bonito entonces y entre el día 11 y 16 se van a empezar las manchas de copli que se supone que este es el enantema característico posterior entre el día 5 y 6 se va a presentar el exantema que es el exantema que es muy confluente y después en el día 18 cuando termina la fiebre llega cuando está la fase de efervescencia los síntomas catarrales bajan ya se está terminando el exantema aparece una fase de descamación muy intensa sobre todo en los que somos prietitos afortunadamente entonces bueno yo soy prietito gracias a Dios entonces ¿por qué? porque se nota mucho en personas de piel oscura la descamación oscura o morena o negra no sé si este mal dicho y si alguien se ofrece de racismo y se siente mal una disculpa ya todo el mundo se ofende entonces aquí está el enantema del segundo molar superior que son las manchas de cróplica características de la enfermedad y esta es la rinorrea oculonasal y la descamación es una fuente cuando yo era niño entonces no tengo otra mejor pero bueno esta aquí donde ustedes ven como si es muy característica la descamación aquí en la en el exudado este se requieren para aislamiento y genotipificación y esto puede ser una pregunta de examen que se recomienda sobre todo en aquel sarampión atípico ante la presencia de una neumonía o encefalitis inexplicable en un paciente que está inmunocomprometido y que se debe de hacer en los primeros de cinco días de haber iniciado el exantema lo cual es un poco contradictorio porque pues no van a tener las complicaciones en ese momento y no se va a poder aislar pero así dice la guía y no nos vamos a pelear con estas cosas ahorita pueden dejarse llevar como borde en tobogán con las guías ya después si quieren las cuestionan entonces lo real es que no hay un tratamiento específico que lo que sí recomendamos es la vitamina A bueno se recomienda yo no la recomiendo la recomiendo hace mucho tiempo que son 200 mil unidades internacionales en el mayor de un año y 100 mil unidades internacionales en el menor de un año se debe dar durante el cuadro agudo para disminuir las complicaciones como la diarrea y la neumonía la vitamina de hecho de aquí sale la recomendación de por qué todos sus mamás les dan vitaminas a ACD a ustedes en su periodo invernal aquí porque en COVID se ha visto que no sirve entonces donde hay otro donde se da otro suplemento es zinc pero acuérdense que se da en dónde bueno que sirve también para COVID pero en dónde en diarreas en diarreas zinc es uno de los tratamientos alternativos que tienen como cierto rango de evidencia pero eso viene en su guía entonces si acuérdense que tienen que ser en aquellos pacientes que se pueden sobre todo estar recomendado en los de riesgo que son los de menores de 6 meses a 2 años en el inmunocomprometido o donde ustedes tienen documentado una deficiencia de la vitamina sobre todo en aquellos que tienen mala observación intestinal o una desnutrición moderada grave entonces ya lo que les comento aquí bueno básicamente lo que deseamos de los grupos de riesgo pues la desnutrición en la leucemia un paciente con VIH menor de 5 20 años que también pueden tener más complicaciones si hay que hospitalizar aquellos que tienen inmunodeficiencia o que iban a llegar a tener una complicación grave y que se tiene que mantener con aislamiento de vía aérea con estos que tenemos aquí y que se debe de vacunar a los contactos esa es otra que puede ser pregunta hay que vacunar a los contactos susceptibles en las siguientes 72 horas posexposición esta puede ser también una una vacuna es una una pregunta ¿sí? entonces también que el aislamiento en la comunidad es inútil porque pues los pacientes te remiten enfermedades del periodo prodromico y pues cómo van a contener ahí la diseminación lo que se tienen que buscar es el grupo cercano y buscar a la gente que no está vacunada eso es realmente lo que se tiene que buscar pues complicaciones todos en menores de 5 de 20 años que serían ceguera encefalitis diarrea grave con deshidratación algunas infecciones respiratorias y ya como les decía en el grupo de riesgo de los que no tienen el suficiente aporte de vitamina o en aquel o no comprometido a ver si jala el video si quiere cargarlo si lo cargo si es que tiene un poco de video de sonido pero entonces vean cómo está la rinoría colonizal muy intensa se siente se ven así como ustedes ahorita que están así como que baja así mal entonces ya al borde de la caída estrepitosa hacia el sueño y cómo está están como muy hiperhémicos rojos el exantema es muchísimo más confluente que también es otra aquí está cómo se ve más confluente miren si se ven como ustedes están así ya no saben ni cómo acomodarse de que les dé el espalda y está cómo está la rinorrea y la segregación oculonasal ese video está en la CDC si lo quieren lo narra el doctor Estricas que tiene una este cómo se llama no sé es tan tan afable el doctor entonces la rubiola que es como su la hermana menor aquí acuérdense que bueno es un togavirus del género rubivirus y también se transmite por contacto directo es contagiosa siete días antes y hasta cinco a siete días después de la desaparación del exantema en la guía práctica clínica viene siete días antes digo diez días antes y siete días después así viene la guía y la incubación son de doce a veintitrés días casi todos los exantemas todos sus periodos de incubación varían en ese tiempo entonces es por eso que si yo tengo un exantema en un lugar hospitalizado un paciente yo no yo debería de aislarlo veintiún días si lo tengo hospitalizado o aislarlo en casa veintiún días esta es la justificación por eso van a encontrar mucho esa repetición del aislamiento del exantema el problema principal de rubiola y es que es por lo que más tiene impacto es por el síndrome de rubiola congénita porque se transmite por vía placentaria aunque si deja inmunidad de por vida y aquí básicamente lo que tienen que recordar igual que es el contagio aquí en el día uno la primera primaria la siguiente viremia secundaria este es un libro que se llama Martínez Cruz de pediatría que está buenísimo bueno a mí me gusta mucho ese libro vienen cosas así vienen muy bien estos diagramas son de ahí y por ejemplo aquí la diferencia que tiene con sarampión aunque también da catarro malestar general y el exantema es que la fiebre no es tan alta y que tiene adenomegales entonces las adenomegales son la diferencia que el exantema no es tan confluente la fiebre no es tan alta y que pues básicamente no te va a descamar aunque si el periodo de transmisión de fetal de contagio es entre el día después del contagio el día uno entre el día ocho y el día veinte que sería unos tres aquí lo marcan como el día dieciséis como unos seis días antes de que empiece con las manifestaciones ¿sale? entonces si es asintomático el periodo prodómico tiene síntomas catarrales muy leves si la erupción es maculopapulosa es de la primera manifestación y va a empezar con lesiones redondeadas rojas en mejilla en región perivocal pero la verdad es que es un edema un poquito menos confluente que sarampión y desaparece sin descamación entonces sí va a desaparecer en el mismo orden que aparece pero no descama entonces sí aquí sí es importante que lo tengan en cuenta porque es la diferencia que hace con rubiola y sobre todo son las anemopatías esto es de la guía de práctica clínica que si los niños con exantema no deben asistir a la escuela hasta después de que siete días después de que se inició la erupción el hospitalizado también requiere aislamiento de la vía aérea y sí hay que vacunar y esto también puede ser pregunta de examen que si para prevenir la rubiola congénita tienen que vacunar en la etapa del lactante y revacunar al adolescente y en adultos en edad reproductiva esto sí es una pregunta que puede ser aunque siempre y cuando tengan una prueba de embarazo porque luego nunca falta el que me vacunó de rubiola y estoy embarazado entonces sí es bien importante eso que tengan en cuenta yo sé que a lo mejor ustedes se dan cuenta que hay gente que se embaraza de la gracia del señor del señor que se entonces este perdón pero la verdad es que sí es bien importante que aunque todas veces han llegado por ejemplo las adolescentes de 17 años diciendo que tienen dolor abdominal con una panza así la mamá creyéndole que es muy común entonces sí 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 es importante que lo tengan en cuenta para la vacuna de rubiola todas las vacunas de virus vivos están prostritas en embarazo y en lactantes menores entonces sí es una enfermedad de notificación inmediata y pues hay que avisar ¿no? entonces estos son como los cinco puntos sabes que ustedes ya no vieron otro rollo están muy jóvenes yo ya estoy más viejito no tan viejito como el doctor Vicente pero sí este o como el doctor de la cena pero no le digo entonces el signo es igual es que el signo este que nos ayuda para identificar rubiola es que tiene enopatías generalizadas sobre todo occipitales retroarriculares y cervicales ¿vale? y que si yo tengo los antecedentes del exantema los antecedentes epidemiológicos y vacunación contra una ausencia de un periodo prodómico y las adenopatías esos son los hallazgos más relevantes para el diagnóstico y esta es una imagen que me agrada mucho que es del Martínez Cruz donde viene como se hace la diferencia entre el exantema entre sarampión y rubiola y aquí ustedes van a encontrar que el exantema es más confluente que tiene el coplic que tiene la rinorrea o coronasal que el exantema puede ser un poquito más distrito en sarampión pero por ejemplo contra rubiola sí tiene bueno que tiene el signo de coplic y aquí contra rubiola pues que tiene más no tiene el coplic que tiene enopatías que son más comunes que el exantema es mucho más discreto o separado y que ya después al segundo día se vuelve confluente pero que va a desaparecer en el orden que aparece y no descama entonces eso es como son los puntos claves para la diferencia entre el sarampión y la rubiola ¿sí? miren como el exantema es más leve no tienen el antema y nada más ¿el exantema de sarampión de sarampión? el sarampión de escama sí por eso puse mi foto de cuando era yo así te digo para que se acuerden la rubiola es por vida por el sarampión porque vienen juntos o sea lo que pasa es que acuérdense que se supone bueno a lo mejor la pregunta la infección natural por rubiola es por vida pero por ejemplo donde tenemos el riesgo que hemos revacunado no ha sido por riesgo de rubiola congénita hemos revacunado por sarampión pero si la revacunación va junta acuérdense que es de hecho hay triple la triple viral que lleva ¿qué? y hay una doble viral que no se encuentra porque no se encuentra en México últimamente que es sarampión rubiola la sarampión de hecho es que se supone que si tú vacunas al año a los 6 años la inmunidad dura como entre el 70 y el 80% por eso están revacunando adolescentes que es diferente por ejemplo con tosferina porque con tosferina con la vacuna celular acuérdense que antes ¿cuánto duraba la inmunidad? unos 10 años aproximadamente con la vacuna celular con la vacuna celular se supone que tienen que estar revacunando cada 5 años por eso es una indicación de la vacuna embarazada de la semana 20 y 36 que algunos dicen que entre 26 y 36 vacunar con tosferina ¿de la vacuna celular? de la de dosferina es que es acuérdense que la vacuna que le ponen al bebé lleva la 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 pentavalente ajá y la que que lleva hemófilos influenza polio y la que ponen la de acel que es como la más comercial lleva tetanos diphtheria que también tetanos y diphtheria se ponen la TD ajá y aparte inmunogenetic la inmunogeneticidad que tiene es más baja con respecto a la que ponen con la TD ¿de la inoculosa? no o sea es más por inmunogenicidad de la vacuna porque las características como porque acuérdate que lleva está la toxina A está la simbre A y B bueno depende de qué vacuna te pone pero es por inmunogenicidad ni inmunogenicidad y por efectos secundarios de hecho si ustedes van a darse cuenta la vacuna que le ponen la TD que le ponen a los niños a los a los 6 años los tumba horrible porque da mucho dolor pero se supone que es mejor inmunogénica es más inmunogénica no si un hombre nos desmayamos como estuvimos pariendo somos más maricanos los hombres acepten yo por eso gracias a Dios doy gracias de no parir entonces este básicamente entonces aquí vamos a rubiola rociola infantil casi lo logramos este exantema súbito rociola pues básicamente aquí es por herpes virus 6 y 7 el 6 es el que más se asocia en todos los casos puede transmitirse de manera esporádica no tiene estacionalidad y se contagia de manera directa durante el periodo febril febril en la enfermedad tiene un periodo de incubación entre 7 y 15 días y afecta más a que esta es la diferencia con el otro este a lactantes entre 6 meses y 2 años de edad esta es una diferencia ahora otra diferencia es que hay es muy febril está con fiebre 38, 5 así 40 y tiene los papás encima yo soy papá pero gracias a Dios no le he dado a este a mi hijo rociola entonces después de que está con 2 a 4 días de fiebre empieza el exantema maculopapular con lesiones rosas de pequeño tamaño no confluentes que afecta al tronco cara y hombras este también puede tener un enantema en el paladar blando que se llaman marchas de nagayama pero la evolución va a ser benigna y desaparecen 1 o 2 días sin descamación no se describen complicaciones excepto las convulsiones febrilas como ya les dijo el doctor Vicente seguramente ya les explicó muy bien las crisis convulsivas febriles son en niños de 5 meses a 5 años pues de las causas más comunes es exantema súbita entonces lo clave es que es una aparición súbita de una erupción contánea al remetir la fiebre en un lactante que ya está con mucha fiebre 3 a 4 días y eso es lo que te da el diagnóstico o sea un paciente que está con fiebre 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 y la otra es que van con un buen médico y dicen no sabes qué dale amoxi pobrecito no se va a morir entonces le dan la amoxi le prende el exantema de hecho gracias a estos la gran mayoría de alérgicos de la penicilina es por esto porque son un detonante los antibióticos este cuando están dando lactante antibiótico en el cuadro febril este son mal diagnosticados atreven el exantema una reacción de tipo alérgica y que da confusión y condiciona que ya no le puedan dar otra vez este beta lactante ese es el y no son alérgicos es una reacción exacerbada a la rociola esta es la característica si les queda claro o no entonces en la guía de práctica clínica dice que la principal causa morbilidad asociada con rociola son las grises convulsivas en un 6 a 15% durante la fase febril de la enfermedad esa es de la guía de práctica clínica ahora este es el exantema más confluente un paciente pero ya después de que tiene la fiebre o sea de hecho es fiebre 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 le doy a mox y pras y se quita la fiebre tarán se acabó el que le dio el último medicamento fue el médico bueno y se va a quedar con él toda la vida lo salvó si es real es en serio o sea tenía una infección bien fiebre del doctor y me lo curó no solamente le demos el detonante y ya salió entonces está el exantema que sí como está muy confluente pero después de que tiene la fiebre ¿sale? purpúricos y petequiales y vasculitis super bien dengue dengue pues cada vez ha tenido mayor importancia porque acuérdense que ahorita tenemos mucha reacción cruzada con la serología de dengue y de COVID a propósito entonces hay una no es el propósito pero sí hay una revisión que yo acabo de realizar de dengue hay unos artículos donde dice que la serología comparte las epítopes muy similares a los de COVID entonces te puede dar un falso positivo para COVID o un falso positivo para dengue entonces en poblaciones donde hay mucho dengue esto ha sido un problema porque si no diagnostican bien dengue pues se van a morir de un dengue complicaciones del dengue entonces ni todo es COVID ni todo es dengue pero ahorita como COVID es el pues casi todo este todo es todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario entonces pues sí tenemos que hablar un poquito de dengue pues es una enfermedad febril también es por un este flavivirus que es el virus del dengue hay cuatro serotipos acuérdense que uno no da inmunidad contra la otra puede dar reacción cruzada pero si tuvieron dengue un dengue uno y les da un dengue tres pues pueden tener un dengue hemorrágico o sea al revés si tuvieron un dengue tres y les da un dengue uno igual no van a tener un dengue severo ahí juegan los serotipos no sé el propósito de la clase pero bueno eso es lo importante porque los serotipos y también cuál serotipo es el que transmite local en cada región el villano el que disemina el dengue es el mosquito Aedes aegypti y pues lo que hemos visto es que se ha ido adaptando que también es a veces pensamos que el Aedes aegypti es el que anda ahí de pirujos diseminando el dengue lo real es que no que el dengue es una buena persona que vive en un círculo muy cercano que no anda ahí picando por todos lados sino los que estamos diseminando la infección somos los humanos porque se ha encontrado que el dengue se mantiene en un círculo muy cerrado al área donde está entonces eso también es algo importante pero bueno insisto lo digo nada más para distraer la atención un poco pero aquí este es una persona que tiene fiebre por más de 7 días que se asocia con alguno de los síntomas como dolor de cabeza o en niños puede ser irritabilidad dolor retroocular miajes y postraciones y postración no es la postración que da zika digo que da chikungunya pero si ni la incapacidad que da chikungunya pero si da mucho dolor articular entonces la incubación del dengue aproximadamente es de 3 a 15 días en promedio son 5 o 8 días va a empezar con fiebre escalofrío cefaleata que el estado general con una fiebre en patronos este que es de polipuntas el exantema son se presentan 50-82% de los pacientes con dengue entonces si va a ser común que vean el dengue y que el exantema va a aparecer 28-48 horas después del inicio de la fiebre que etapa me preocupa más del dengue pues la fase crítica no la fase febrera pero bueno entonces el exantema es eritematoso purpúrico como lo ven aquí este primero en tronco y se va a cuero y extremidades y después el eritema desaparece unos días después que se va a mantener con un eritema macular pero después va a haber un segundo exantema que se va a hacer en la fase de convalescencia 3 a 6 días después de que inicia la fiebre y que va a tener estas islas blancas en un mar rojo que son estas lesiones que se ven ustedes ya están mejorando cuando están en la fase crítica digo en la fase de recuperación entonces que son estas lesiones que es ese exantema eritematoso confluente de hecho yo por esto los confundía con parvovirus B19 pero si ustedes observan no es el exantema reticular festonado que se ven no este es muy diferente entonces casi empieza les digo que manos y pies se extiende brazos y piernas a esto también es otro tema importante da prurito y descamación ¿sí? ya después de que termina la fase crítica terminando la fase crítica al final empiezan con mucho prurito y de hecho esta es una de las causas porque se les da loratadina y paracetamol solamente al dengue porque les da mucho prurito y el único que pueden utilizar pues es loratadina también recuerden que pueden encontrar las manifestaciones hemorrágicas que pueden ser las púrpuras o la equimosis que se pueden incrementar con la prueba del torniquete y se van a ver de manera más frecuente en demorrágico en choque por dengue o muy rara vez en dengue clásico casi siempre aparece en cuatro o cinco días después de que el inicio de la fiebre que sí es muy asociado a la fase bueno ¿puedes ponerlo? a la fase crítica digo a la fase febril entonces pues sí la fiebre de más de siete días con trombocitopenia hemorragia inducida espontánea con datos de extracción plasmática por fuga capilar sobre todo en la fase crítica y la serología por el amiento viral acuérdense que el diagnóstico se da con una que se llama NC1 que es el antígeno y acuérdense que si tiene un antecedente de que tuvo ya un dengue previo tiene que tener el NC1 más el IgG pero tendrían que tener una IgM si no la tienen en ese momento tienen que repetir la muestra en unos siete días para ver si se lo convierte y empieza con IgM eso es algo que también tienen que recordar que eso van a ver en dengue entonces las apariciones en las mucosas van a ser 15 a 30% de los pacientes con dengue o en dengue hemorrágico o dengue clásico también puede tener inyección conjuntiva y escleral y aquí lo que tienen que recordar es que es en todo paciente con fiebre y exantema que reside o tiene un antecedente de un viaje a una zona endémica entonces aquí ahí donde les puedo decir que fue a Brasil andaba en la Huasteca Potosina estuvo en Chiapas estuvo en Oaxaca y que aparte lo picaron moscas y una que otra cosa más pues llegó con gonorrea y aparte dengue pero bueno eso ya es algo que tienen que tener para la historia clínica porque si les marca las regiones las regiones son muy importantes por ejemplo Lyme por ejemplo en el norte del país entonces este no viene en la guía de práctica clínica pero me gusta el caso entonces ahí va este es un niño nueve años de edad llega a mediados de abril por fiebre de cinco días exantema de dos días lesiones en tobillos y al día siguiente se extiende a pies y presenta prurito al día siguiente presentó fiebre de 38.8 grados con estos signos vitales tenía 37.3 teal de 94.62 100 de cardíaca 20 de respiratoria saturando mejor que yo ahorita con el cubrebocas como estoy como saturando el 80 pretequias en mano derecha palma izquierda en ambos pies una PCR de 1.9 11.4 de hemoglobina 2.800 leucocitos 133.000 plaquetas al inicio dijeron no meningitis banco se fue talcima y dosis ciclina para ver qué pasaba y si no le daba una reacción de interacción medicamentosa y pues es esto qué padre ¿no? ¿por qué? a ver ¿qué podrían pensar ustedes que sea? ¿qué hubieran pensado? ¿por la edad? dengue pero las plaquetas están normales si tienen leucopenia la gramínea está normal tiene petequias pero nunca dijimos que tenía torniquete positivo ajá se los no ahorita lo voy a decir porque me gusta el síndrome ¿verdad? pero se los digo porque a veces pasa que uno así se va como yo en tobogán porque dicen no dengue están las lesiones ahí o sea los pies los ves así con esas lesiones purpúricas tiene trombocito tiene leucopenia y tiene fiebre o sea al final tuvo siete tiene fiebre tiene la edad tiene nueve años yo he visto ahorita que se supone que en dengue cuando llegan las primeros casos por ejemplo ahorita que nosotros tenemos la epidemia reciente de dengue bueno la instalación reciente de dengue es más común en adolescentes y en adultos jóvenes que en niños entre más está de tiempo la pandemia bueno esté más tiempo el dengue instaurado va a haber más casos en más pequeños y de hecho van a empezar a ver cada cinco años peor se va a poner el dengue va a haber cada vez más casos y va a haber casos más complicados que eso no va a ser lo padre entonces bueno padre relativo creo yo digo padre de cosas así como con micosis y así pero soy infectólogo entonces así como yo lo utilicen de ser padre en un estado convulsivo entonces cinco días de fiebre exantema dos días y eso también puedes decir no pues si también es dengue pero aquí por ejemplo tiene las lesiones en los tobillos y después se va a pies y presenta el prurito pero no es en el segundo exantema sí o sea es que es lo que tienen que ustedes estar checando por eso yo lo que les digo es racionalicen lo que ven no macheteen porque si no la neta no es de bien porque si ustedes macheteando esto dicen se van pues esto es dengue de hecho esto me pasó a mí el año pasado con este síndrome que hasta casi lo mandamos lo mandamos a un trabajo porque si llegó pero ese si fue dengue entonces les digo es que lo normal es que los niños no leen los libros son bien desconsiderados entonces sí tengan cuidado porque hay ciertas cosas que les van dando la pauta de hecho por ejemplo me ha pasado que este que luego vienen las muy este como muy abigarrados los cuadros pero los laboratorios es que todo todo suma la historia la historia clínica es así lo principal si yo me tengo que detener donde poner más atención es en la historia clínica el lugar de residencia el sitio de presentación la forma de la fiebre la característica de la aparición de las lesiones eso es así y ya los laboratorios si siguieran después la imagen porque a veces ni siquiera ponen las imágenes no sé si ahorita con la computadora yo fui de la primera generación que hizo con la computadora me hagan cuentas pero no me acuerdo de que vinieran imágenes en la computadora entonces le digo no sé a mí ya no pregunten cuánto pero le pones otra vez ahí tú pero por ejemplo aquí entonces aquí por ejemplo este se llama síndrome petequial papulopurpúrico en guantes sin calcetín entonces es un exentema monomórfico limitado a extremidades distales y en dengue acuérdense que es en el cuerpo empieza de hecho primero en tronco y luego se va a extremidades dice es precedido de fiebre dolor abdominal arterialgia linfadenopatías dengue no tiene linfadenopatías mialgias debilidad síntomas respiratorios gastrointestinales puede haber leucopenia leucocitosis neutropenia trombocitopenia xenofilia y puede haber elevaciones trasaminazas y tractantes de fase aguda se asocia sobre todo a este parvovirus B19 es autolimitado y se resuelve unas dos semanas después con desganomación palmar y plantar si fuera un dengue no alcanza las dos semanas de hecho en dengue ya para la semana debe estar resolviendo ya en la fase de recuperación y el prurito es menos intenso lo característico de este síndrome es la localización en manos y pies que incluye muñecas y tobillos con una morfología purpúrica con edema y tema doloroso con sensación de comazón y prurito dengue tiene prurito pero no tienen sensación de quemazón ven o sea no sé si me explican a lo mejor no sé si los estoy confundiendo me dicen y ya lo explico de otra forma pero esto se los traigo a colación porque estas son las preguntas que los sacan de contexto cuando ya les están pintando algo así súper bonito para dengue y les dan la vuelta en otra cosa entonces les digo por eso es bien importante tratar en las preguntas que se están tardando dejarlas al final porque les quita tiempo y ya después tratar de relacionalizar la pregunta sí porque esas son confusores que a veces nosotros pues se nos van o sea la verdad es que y luego a veces uno contesta muy rápido o ya después cambia la pregunta no sé si me y aparte aquí por ejemplo afecta más dengue digo para virus 19 les dije que yo aquí afecta más serie roja y dengue afecta más plaquetas entonces por ejemplo por COVID COVID afecta más linfocitos bueno da más linfopenia pero pues COVID puede hacer lo que se le antoje entonces ahí tengan mucho cuidado porque van a ser como datos como muy característicos para que puedan diferenciar entonces exantemas vesiculares y bulosos les voy a dar otro caso clínico es una niña 28 días de vida que tiene dos días con irritabilidad un día con exantema este fue cesárea de 38 semanas de gestación embarazo normal evolutivo tiene una hermana de 8 años que tuvo un cuadro gripal dos semanas previas al ingreso del bebé 10 días después del nacimiento le brotaron unas ámpulas dolorosas que le dan comezón que iniciaron en la espalda y se extendieron hacia la región inguinal y el abdomen la mamá no recuerda lesiones similares a su historia de herpes ambos papás tuvieron varicelial en la infancia cuando le encuentran estaba febril inquieta pero concilable con signos vitales normales pero le encuentran 20 vesículas con base eritematosa dispersas en cara y tronco y piernas y una superficie para plantar ¿lo interna? ¿quién dice sí? ¿quién dice no? ¿quién dice? quien sabe sabe ¿por qué sí? pues por la edad de paciente es una bebé ¿sí? tiene historia de irritabilidad si es irritabilidad que no justifica el papá ¿qué tiene? pues una neuroinfección hasta no mostrarse lo contrario que es lo que platicábamos y tiene un exantema vesicular esa es varicela y tiene la anteciente de la hermana esa es varicela hasta no demostrarse lo contrario es un paciente de un menor de un mes esa es de gravedad ¿sí? o sea no sé si ¿qué le haría? pues una biometría una punción lumbar una ego y unas PPH diagnóstico pues varicela entonces acuérdense que y estos sí son puntos importantes porque se puede adquirir a través del parto verticalmente aunque no se adquiere en muy pocos casos por vida trasplacentaria y pues sí puede tener manifestaciones pero se tiene que internar porque puede ser fórmula diseminada infección del sistema nervioso central y enfermedades de piel ojos y boca acuérdense que también pues tienen un curso no son son como una inmunodepresión light el recién nacido no es no está su sistema inmunológico al 100% está como el de ustedes ahorita porque no es 3 sin comer y pues así entonces la infección se desarrolla durante la primera semana de vida y puede ser multisistémica regularmente pueden tener cuando son ya en sistema nervioso central que puede ser después de la segunda o tercera semana que tuvo el contacto con el paciente puede tener convulsiones letalga irritabilidad temblores no come bien inestabilidad térmica que fue lo que hablamos de la meningitis o la cefalitis y puedes también tener datos de piel ojos y boca que son lesiones en las primeras dos semanas después del nacimiento pero se pueden presentar durante las primeras seis semanas de vida si le damos si no le damos tratamiento pues se valió al cerebro y ahí valió y si el herpes simple es más común que el varicela zoster ahora recuerden varicela zoster ¿se puede contagiar? ¿sí o no? ¿sí? ¿pero cómo? ¿cuál es la diferencia de contagio entre una varicela y un varicela zoster? pues si usted se rosa con la doctora y tiene una lesión pues seguramente le va a dar varicela por contacto entonces hay pacientes por ejemplo si me dicen si le viene una pregunta ay mamá tiene una lesión de herpes zoster dorsal y tiene está dando lactancia materna ¿la contraindica? no sí solo sí no tiene contacto con las lesiones del bebé zoster ¿sí? porque el zoster no se transmite por vía aérea varicela es muy contagiosa ¿sí? no sé si me estoy explicando ¿va? entonces en pacientes con sucesaria puede ser después de la exposición directa con lesiones o secreciones de la madre y la incubación es entre unos 12 y 14 días este es otro caso triste caso de un prematuro de 35 semanas de gestación la mamá tuvo a la semana 14 dos dosis de esteroide por vesículas y ámpulas que sí hay quien lo hace y no me digan que no y lo han visto alguna vez y tiene un EGM para varicela positiva la semana 19 y a la semana 20 empieza con retrocentes de cimiento de uterino calcificaciones hepáticas que ha diacaxi cerebrales y al nacer nace con esta lesión hipopigmentada de 2x2 sugestiva de una plasia cutis en el muslo derecho este después tiene lesiones en el dermatoma de la pierna derecha hipotenia global progresión respiratorio una persistencia del conducto arterioso hipertensión arterial pulmonar y una corrioretinitis en el día 21 aparece este exantema máculo papulo basical en el brazo derecho que parece un zóster se muere a los 30 días de vida esta es una historia de un paciente que le desgracian la vida porque le dan esteroide a la señora por eso les digo el esteroide es bien especial y no a todos se les debe de dar pero hay quienes así como que va su paquete con esteroide incluido y es donde no batalla este entonces acuérdense que la primera infección puede ser entre el primero y el segundo trimestre de embarazo pero se van a morir este el aborto es entre el 3 y el 8% y si puede haber una proporción de que tengan casos de síndrome de varicela congénita del 2% si esta ocurre antes de la semana 20 pero se mueren un 30% en los primeros meses de vida el periodo de más contagio en una este de infecciones cuando la infección es 5 días antes y 2 días después del parto a mí me han llegado a mandar porque yo soy subrogado en el Issste este y me dicen ah es que sabe que tuvo pero la varicela la tomo hace 3 días yo porque al final pues ese es el periodo de riesgo de infección severa y una porcentaje de mortalidad del 31% con varicela no se juega o sea yo los casos más feos que he visto de que se me han muerto ha sido con una varicela con una este infección por estafilococo piógenes se me murió en unas 12 horas pero así pero feo pero pues la mamá la traía a la niña de 15 años ahí bailando y jugando en la fiesta con fiebre pues claro que se le chocó se le contaminaron la leche y se murió entonces varicela no es de juego digo porque pues obviamente siempre hay que tener este dato es muy importante porque si lo tienen que recordar recuerden que pues varicela tiene el problema de que da una infección de por vida en los daños sensitivos va a ser contagia dos días antes de la aparición del exantema hasta que alcance la fase de costra o sea por eso es importante que a las varicelas no se les quite el aislamiento hasta que están en costra este superior prognómico es de 1 a 2 días puede estar asintomático puede tener fiebre conjuntivitis o síntomas catarrales su diagnóstico clínico en la atinción de sang pues van a encontrar estas células siguientes multinucleadas el diagnóstico es muy importante en mujeres embarazadas inmunocomprometidas porque podríamos no tener un cuadro clínico habitual sí entonces se confirma básicamente más por la PCR un cultivo inmunofluorescencia directa o pruebas serológicas este cuando usar esto es la guía de práctica clínica cuando usar este biología molecular cuando yo quiero distinguir entre un virus vacunal y un virus salvaje que la verdad casi nadie lo hace las complicaciones y esto es donde yo aquí tiemblo cuando hay una sobreinfección bacteriana por el septococopiógenes un estafilococo aureus de hecho aquí influye un efecto que se llama efecto águila efecto hígado que les das un antibiótico que es bacteriostático y otro que es bactericida para disminuir la producción de la toxina matar la bacteria y eso te va a ayudar a que no se te choquen porque te pueden dar un choque tóxico estafilocóxico estetocóxico y pues básicamente esa es la principal complicación pero pueden tener todas las que quieran pueden tener meningitis cerebilitis encefalitis encefalobielitis y leambarré púrpura trombocitopénica púrpura fulminans también te puede dar también está varicela hemorrágica con neumonía y encefalitis que hemos visto y por eso no usamos aspirina en estos pacientes por el riesgo del síndrome de Rege y pues aquí están las complicaciones o sea básicamente se supone que con la vacuna cuántas lesiones se da y sin vacuna cuántas sin vacuna quinientas con vacunas cincuenta si hace la diferencia pues sí porque hace la diferencia porque hace la diferencia porque pues igual es manos piel que se contamina que se coloniza o sea si yo pongo la vacuna puedo tener de varicela así que son faros ligeros son faros light pero que me deje inmunidad si yo no me pongo la vacuna pues prácticamente ahí es y es que me olvido de tener una complicación por el cielo y me dicen no pues es que mi mamá me llevó la cisterra voy a tener una cosa así, así pero no sabemos cómo ser inmunológicamente ustedes no sabemos realmente nosotros si tenemos en ese momento un cuadro leve o vamos a tener un cuadro severo eso nunca ha sido real sí, son dos dos eso ahorita lo vamos a ver son dos dos entonces la vacuna que eso también viene en la guía son de niños de 8 meses con un refuerzo al iniciar en la primaria o cuando van a edad escolar que puede ser entre los 4 y 6 años cuando se aplica en adolescente se reciben dos dosis con un intervalo entre 4 y 8 semanas de hecho por ejemplo si yo les pasara que ustedes son los médicos de una escuela por ejemplo y se fueron en un viaje escolar y les trincó una varicela ahí en ese día y regresan el día que regresan tienen un paciente con varicela ese es un desastre pues en ese momento vacunas a todos porque estás en las primeras 24, 48 horas ahí se vacunan que el niño se vacunó hace dos meses lo vacunas porque el periodo mínimo para tener inmunidad son dos, cuatro, ocho semanas entonces básicamente por ahí se puede vacunar de hecho se puede vacunar antes pero ahí la situación es que no no este no dejar desprotegido y de hecho aquí donde les digo que la viremia primaria es secundaria se supone que tú cuando tienes un contacto con varicela y no estás inmunizado tú tienes por ejemplo ¿quién no está vacunado para varicela? ¿a quién le dio varicela ya? ¿a todos? ¿a quién no le ha dado varicela? mejor perdón ¿estás vacunada? qué bueno por ejemplo la doctora no se vacunó y fue en su primer rotación de no sé no sé qué va a ser pero bueno le tocó ir a pediatría por X o Y razón y le tocó tener un paciente con varicela en ese momento pero se dio cuenta en la guardia es la guardia D y estaba en la guardia o sea de posguardia y se da cuenta cuando regresa de guardia el lunes que el niño tenía varicela entonces ya no se puede poner la vacuna porque ya pasaron más de 72 horas entonces dices ah pues es que yo tuve contacto el viernes entonces cuento viernes, sábado, domingo, lunes martes, miércoles, jueves el viernes inicio profilaxis con aciclovir cuando es de riesgo alto ¿sí? esto no viene en la guía pero se los digo porque pues es para la guía entonces si en pacientes de riesgo alto es susceptible también a tener la infección pues también hay que buscar la aplicación de inmunoglobulinas pero sí la verdad es que no se consigue aquí en México ¿cómo voy a diagnosticar varicela? pues básicamente es una es un periódico xantimático que tiene dos a tres brotes de lesiones que van a pasar por la fase de mácula, pápula, vesícula y costra o sea eso es básicamente una varicela un paciente con todas estas lesiones en el mismo momento es pruriginoso está en cara se va a cuero cabelludo y después se va a tronco extremidades y que va a tener la consistencia en distintos estadios evolutivos eso es una varicela eso básicamente es varicela y creo que no tendremos mayor problema en determinar qué es varicela por ejemplo este es otro caso cuatro años de edad dos días previos a la aparición de lesiones con síntomas de resfriado común no tiene febrícula y después tiene dos úlceras en lengua que no dificultan la alimentación posteriormente presenta vesículas en palmas plantas sin ninguna otra molestia diagnóstico yo le llamo de cariño mano pie boca cola porque porque es muy común encontrar también en la región perianal lesiones no es porque se llama morbosa pero bueno yo se tengo que revisar a mis pacientes no es porque yo vengo buscando las colas de todo el mundo para ver sus úlceras pero pero sí o sea básicamente de hecho por ejemplo como les decía con este kawasaki kawasaki también tiene mucha lesión perianal y este y mano pie boca cola que yo digo así de cariño también afecta mucho esas úlceras también se ven en la región periana es muy común entonces aquí pues gracias kawasaki a 16 es fecal oral en verano y otoño su incubación tres a seis días puede o no tener febrícula pero sí puede tener anorexia o síntomas cardíacos digestivos regularmente en loeves el problema aquí es que se deshidratan porque no ingieren entonces son vesículas que en la boca pueden ulcerarse y son vesículas pústulas distancias y elípticas de tres a siete milímetros no pruriginosas sobre todo en manos y pies pero se van a resolver en aproximadamente una semana entonces igual de la guía de práctica clínica son de seis meses a trece años aquí amplían mucho el rango su incubación de dos a catorce días ovaladas este que dice que tienen este disponen paralelamente a los dermatomas que eso se sabe y puede haber plurito asintomático son dolorosas seducosas y este pueden tenerse en muslos que es lo que les decía por eso lo de mano pie boca cola y este desaparece cinco a diez días de haber aparecido se complican básicamente por vómitos leucocitosis y bueno se complican más por deshidratación su diagnóstico pues clínico totalmente si hay dudas pues igual las complicaciones como en todo inmunocomprometidos embarazadas si yo tengo esa duda pues le pido una este detección directa en secreción de la safaringia o líquido o falorraquidio biopsia pero la verdad es que no es lo habitual no es fácil de conseguirlo si tiene enterovirus 71 tiene mayor riesgo de tener hasta alguna encefalitis secundaria pero no es lo habitual regularmente son asintomáticos y estas son las lesiones ahora si yo les digo miren como se ponen en las volantes y las manos y en la úlcera si yo les digo que este paciente no tiene nada más tiene fiebre y tiene estas lesiones en la parte posterior del orofaringe que es y si nada más estuviera en la parte anterior aquí en Givo esta matriz serpética entonces les digo ahí eso también esa tiene que ver con la diferencia porque ahí es donde ahí les meten los cuatro y porque son muy fáciles de confundirse les digo ahí están las ámpulas parecidas a ampollas diseminadas en la mano en la planta vamos con Lyme Lyme este Lyme pues básicamente no es una enfermedad que tengamos bueno aquí en San Luis pero es más común del norte ¿quién viene del norte? ¿y qué tanto ha visto Lyme allá? ¿no tanto? ¿de qué parte del norte vienen? ¿de dónde son? ¿también de ustedes? vienen juntos el amor aguas ¿quién más? ¿nadie más viene del norte? bueno entonces la el nuestro villano del día Burelia Burdefeire Sensulatu aquí básicamente es por la mordedura de una garrapata que es del género Ixodes y básicamente de una enfermedad multisistémica que afecta sobre todo piel, sistema nervioso corazón y las articulaciones la tercera parte de todos los casos ocurren en niños menores de 18 años y el de mayor riesgo es de 5 a 14 años la enfermedad se divide en estadios en 3 sobre todo en un temprano localizado donde vamos a ver la manifestación principal un temprano diseminado y en el estadio crónico en el temprano localizado es donde vamos a encontrar esta lesión que es esta lesión única eritematosa circular no dolorosa en donde la mordió la garrapata y que se va a ir diseminando de manera centrífuga esta es el eritema migrans ¿sale? después van a presentar a lesiones maculares en extremidades superiores sin tronco y en pliegues y que se presentan aproximadamente entre 3 días a 16 semanas después de que los muerde la garrapata que puede ser en promedio se presentan en una semana semana y media y que regularmente les van a tener fatiga y cefalia en el 50-60% de los casos y en un 30% van a tener fiebre y atragias entonces básicamente las lesiones primarias si se cultivan tienen una sensibilidad del 50% aunque puede incrementar hasta un 85% en lesiones secundarias este se puede encontrar en un 48% en sangre plasma con la LIME temprana pero pues básicamente no hay laboratorio en México que tenga el estandarizado el cultivo en México si está el centro de serologías y esta de serologías pues también depende de la enfermedad y pues ellos dicen porque eso es la guía de práctica clínica de que la rectidad es complicada porque puede dar reacción contra espiroquetas algunas enfermedades interinmunes Epstein-Barr y otro tipo de fiebres entonces aquí lo que dicen que tenemos que usar el antígeno de ELISA y Westerblot con proteína recombinante de tres especies de Borrel y Borrel en su lato y aquí si nos va a dar una sensibilidad del 90 al 100% dependiendo de la forma clínica ¿le podemos ver tantito su presentación? entonces si yo quiero conformar un caso positivo después de la ELISA pues hay que hacer un Westerblot y esto incrementa la sensibilidad de un 95% la PCR es tres veces más sensible pero y aquí habla de una infección diseminada pero también no se localiza en cualquier parte y ya para terminar que casi lo logramos después que nos lo dejó muy difícil el doctor Vicente está Janoticrosti que este es uno de los este también es un exantema que también da mucha bronca pero tiene también características que la primera es que es para infeccioso no es asociado como en el momento que tiene un cuadro infeccioso activo si este tiene linfadenopatías y hepatitis anictérica no sabemos realmente su prevalencia es no es tan común se manifiesta en la infancia entre los 3 a 15 de 3 meses a 15 años pero su pico máximo es entre 1 y 6 años de edad el 90% son menores de 4 años y la causa principal al que se asocia es Virudepstein si aunque se puede antes se usaba se asociaba principalmente a hepatitis B de hecho ahora si aparece se asocia o se relaciona a la aplicación de la vacuna de hepatitis B con la vacunación universal de hepatitis B hemos visto menos casos de Iannotic Crosti entonces la sintomatología es secundaria a una reacción de hipersensilidad tipo 4 es más frecuente en este en niños con dermatitis atópica y esto pues nos da un mecanismo inmunológico los síntomas iniciales son fiebre sintomatología infección respiratoria alta infección de hepatitis axilar o anguinalo axilar y en algunos puede haber hepatitis B de megalia el punto clave es esto que son acrodermatitis popular monomórfica de mantosa con pápula de rosáceas con fluentes frecuentemente liquenoides de aparición abrupta en mejillas que se presenta como un exantema pápulo vesicular básicamente estas son estas lesiones estas lesiones así como el tema todos con fluentes y las lesiones tienen una distribución simétrica en mejillas nalgas y en las precisas extensores de las extremidades pueden tener pueden ser purpúricas o vesiculares pero es común que se encuentre con este fenómeno que se llama Kuevner que es una esta lesión roja que se ve sobre todo en donde se encuentra la ropa ajustada entonces se va a autolimitar en 3 a 4 semanas pero puede durar hasta 8 semanas es bendigna en general pero básicamente da mucho estrés que están resistiendo todo este tiempo con este tipo de lesiones entonces si hay que pedir serología en los que no tienen diagnóstico de vacuna y que va a incluir su diagnóstico diferencial con dermatitis atópica este un exantema por drogas y otro tipo de lesiones pero vean cómo son estas lesiones así que son confluentes que son elevadas como se observan pero sobre todo es en extremidades gracias gracias Gracias.